Siguiente información, ayer habíamos presentado la detención de un joven de 21 años, el famoso tortolero allí de la zona de Fuentes Shopping, que sería Ex-Shopping Salema, allí en la zona de San Lorenzo. Este joven fue detenido porque aparentemente a él se les indica como autor de robo dentro de un vehículo, de un celular y tablet. Él incluso reconoció el hecho, mandó pedir este celular y tablet, pero ayer se fue liberado el joven Jonathan David Amaro González, de 21 años, por la fiscal Mirta Rivas. ¿Te acuerdas que yo te dije ayer que era vagatelario y que eso iban a argumentar? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ayer, mientras él se le liberó, se fue a su casa, quedó el vehículo ahí en la dependencia de la Comisaría 15 Central de Barcequillo y llegó el papá como para llevar y en ese momento llegó una orden de captura por el mismo vehículo y el mismo tipo de de Villarrica. La orden de captura fue firmada por el fiscal Erico Ábalos. Entonces le dijeron al papá, ¿por qué no le llamas a tu hijo para que pueda llevar el automóvil Mercedes-Benz? Le llamó el papá al hijo y al llegar nada más en la comisaría, se le pusieron la esposa, como le dicen ellos, la ganada de seguridad y ya fue remitido el vehículo y el joven Jonathan David Amaro González, de 21 años, hasta la fiscalía de Villarrica, donde tiene otro proceso, aparentemente por el mismo caso, en este caso, hurto de un vehículo, pero dinero en efectivo que rondaría los 35 millones de guaraníes. Ismael Guerrero, subcomisario. El día de la fecha procedimos nuevamente a la detención de esta persona, en virtud a un oficio fiscal emanado de la ciudad de Villarrica, donde también hay una investigación fiscal referente a hurto de agravado. ¿Qué pasó allá? ¿Qué aparentemente realizó allá? Sí, según informaciones que pudimos compartir con nuestros pares de la ciudad de Villarrica, este vehículo, como también el ocupante, estarían involucrados en un hecho de hurto de agravado, que sería la misma situación de Tortolea, en este caso. ¿Dinero en efectivo aparentemente llegó? Aparentemente es dinero en efectivo. Sí, él fue liberado por la causa acá dentro del central, ¿no? Sí, efectivamente, él fue liberado por disposición del fiscal de turno, en el cual llevaba la causa, pero nuevamente hubo una orden de detención de la ciudad de Villarrica. Pero él ya se fue a su casa, él salió de la comisaría, ¿no? ¿Cómo fue el tema, no? Sí, efectivamente, él tuvo su libertad y el día de la fecha, cuando estaba regresando del Ministerio Público, como para retirar el vehículo, procedimos a su detención.